Y uno de los actores políticos que tiene la gran responsabilidad de hacerle presión ante el gobierno nacional para que esto avance, el tema de la guerra frontal contra las tarifas, altas tarifas de energía en la costa caribe, son los congresistas, exactamente los representantes a la Cámara, en este caso de Bolívar, y conversamos con Ángela Vergara, del partido conservador, que estuvo presente en este primer encuentro que fue denominado como la cruzada contra las altas tarifas de energía en la costa caribe. Así es, hoy son los grandes ausentes, debieran estar aquí escuchándonos porque somos la voz de todos los colombianos, pero nuestra voz en el Congreso va a seguir alzándose porque es una tarea que hemos hecho en este periodo, no solamente los de la región caribe, sino de Colombia entero, estos congresistas que todos los días hablamos y decimos e insistimos en esa tarifa diferencial, lo vamos a seguir haciendo y vamos a salir al gobierno nacional a decirle que hoy la región caribe está unida en torno del beneficio de todos sus habitantes. Por su parte, la representante de la Cámara por Bolívar, miembro del Pacto Histórico, Chadorín Hernández, que es parte de la coalición de gobierno, fue más allá del tema de tarifario de energía, dijo que hay que revisar a profundidad otras o los acuerdos que se han llegado con estas operadoras de servicio público, no solo de energía, sino también de gas. Que en este evento tan importante y necesario que se acaba de hacer de esta cruzada y que hay que seguir haciendo otro, no se profundizó, por ejemplo, en que los servicios domiciliarios hoy están en el sector privado. Yo creo que eso también hay que revisar. ¿Qué está pasando allí con los operadores? ¿Qué está pasando con las empresas? ¿Qué pasa con quién controla, por ejemplo, el metro cúbico del gas que luego es transformado en energía? ¿Qué pasa con toda esa infraestructura que antes era del Estado y que hoy está en el sector privado? ¿Qué sucede con esos subsidios? Es decir, hay todas unas medidas de parte del gobierno que eso no se consulta con lo que estamos pagando los usuarios.